Hola, soy Cristina Mars, fundadora de Empoderamiento y directora ejecutiva de Mars Method. Y 2022 viene con una gran oportunidad. Sigue escuchando. Más de 200 personas en 18 países han podido construir un negocio de coaching con caballos exitoso y sostenible con mis enseñanzas y tutorías. En este curso de 5 meses te compartiré todo mi conocimiento comprobado y la base teórica sobre manejo natural de caballos, intervenciones de coaching grupal e individual, informados sobre el trauma, plena atención dinámica con caballos, constelaciones sistémicas con caballos y mucho más. Este curso te da todas las habilidades que necesitas para enriquecer la vida de tus caballos y de tus clientes con toda la confianza. Y la relación con tu manada va a cambiar de una forma que jamás te has imaginado. Este curso cambiará tu vida y te proporciona con resultados tangibles que puedes poner a trabajar de inmediato. Hola, mi nombre es María, me puedes llamar Mayur. Soy Laura Arana. Empoderamiento con caballos cambió mi vida. Greetings from Dubai. En los últimos 20 años he empoderado miles de personas en sesiones individuales y grupales con caballos en todo el mundo. Y ahora estoy muy emocionada de anunciar que se abre la inscripción a los grupos de certificación de este año. Nuestro currículo ha sido aprobado por una universidad local y la cátedra UNESCO para la inclusión. Está acreditada por el Instituto ILATAC para terapias y aprendizaje con caballos. Júntate a nuestra próspera comunidad hoy mismo.